Esa extraña relación entre una cinta de casete y un boli, ese fenómeno por el cual un sonido es capaz de llevarte espacio-tiempo a cualquier lugar en el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Rewind con Vicente Belenguer. ¿Qué tal? Buenísimas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Rewind con el que os habla Vicente Belenguer. Ya sabes, como todos los jueves de 8 o 9 de la tarde en MT Radio y cuando y donde quieras en las aplicaciones de iVoox y YouTube. Así que como siempre tendremos un aurito por delante con lo mejor de la música Remember, tanto época de los 90 como el 2000 y por supuesto todas las novedades posibles. Hoy comenzamos con uno de los grandes clásicos que hacía mucho, mucho que no sonaba King Rewind. Así que lo he dicho, una semana más, bienvenidos, bienvenidas, comienza un nuevo programa de Rewind. Rewind con Vicente Belenguer Rewind con Vicente Belenguer Rewind con Vicente Belenguer No puedes robinar tu vida, pero sin tus recuerdos. Rewind con Vicente Belenguer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y lo que escuchas, novedad para nuestro amigo Sergio Caubal. Esto se llama Alexa Price, Watching Me. Y ojito porque esto lo está regalando, está totalmente gratuito en su cuenta de SoundCloud. Así que ya sabes, nuestro amigo y colaborador Sergio Caubal con este temazo. Por cierto, quiero mandar un saludo muy fuerte a la gente que estuvo con nosotros en el Turia Music Fest. La verdad que ha sido un flipante. La primera edición que hacen en el festival, un exitazo. Un saludo a toda esa gente que lo organizó y por supuesto a todos los que estuvisteis ahí desde primera hora. Pinchea de 7 a 9, pinchea de 7 a 9 y la verdad que muy contenta, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Y sobre todo cerramos un mes de abril que ha sido muy, muy bueno, ¿eh? Muchísimas actuaciones en muchos puntos diferentes. Y el mes de mayo, pues lo mismo, estaremos en Motiva del Palancar, estaremos en Yesterday con el amigo Chumi, estaremos en Yeida, estaremos, si no me equivoco, en Teruel. Bueno, más fechas quiere confirmar, ¿no? Así que muchísimas gracias, como siempre. Vicente Belenguer, Rewind. ¡Gracias! ¡Gracias! Rewind. Rewind. Rebobinamos el tiempo. Rewind. Rewind. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Los jueves de 8 a 9, rebobinamos el tiempo. Rewind by Vicente Belenguer. ¡Suscríbete al canal! Los jueves de 8 a 9, rebobinamos el tiempo. Los jueves de 8 a 9, rebobinamos el tiempo. Los jueves de 8 a 9, rebobinamos el tiempo. Y con esta mezcla vamos hasta el final de la primera parte, pero ya sabes, no te vayas porque en nada volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 läuft. Es uno de los discos más poderes para esta temporada me despido hasta el próximo jueves no sabes lo que escucha la versión que ha hecho en quien necesita del sistema de Calvin Harris llamado miracle así que lo dicho nos escuchamos la semana que viene como siempre hay un D-Wayne. 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 Remobinamos el tiempo. 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 Remobinamos el tiempo.